Me da pena verte sufrir Después de haberte amado tanto Te conozco y no eres así Ya no sonríes, sé que te hago falta Es imposible olvidar tu amor Después de todo me sigues amando Si tú te fuiste sin decirme adiós Extraño tus besos, extraño tu todo Es la razón de tus tristezas y tus desendaños No sé por qué tú no regresas aquí a mi lado Si no te hubieras ido mujer Tú no sufrirías, te lo aseguro Porque nadie te hará sentir Que tú eres su reina, que tú eres su todo Mira mi amor, desde hace tiempo te estoy esperando Que solo aquí te encontrarás lo que tú has anhelado Y tú serás la reina de mis sueños Ay amor, cuánto te extraño Es la razón de tus tristezas y tus desendaños No sé por qué tú no regresas aquí a mi lado Si no te hubieras ido mujer Si no te hubieras ido mujer Tú no sufrirías, te lo aseguro Porque nadie te hará sentir Que tú eres su reina, que tú eres su todo Mira mi amor, desde hace tiempo te estoy esperando Que solo aquí te encontrarás lo que tú has anhelado Y tú serás la reina de mis sueños Ay amor, cuánto te extraño Y tú serás la reina de mis sueños Ay amor, cuánto te extraño Lo que sea,لفau Y tú serás la reina Y tú serás la reina de mis sueños Él ya no diría Los trabajos Gracias.